El pasado 15 de enero de 2023, en la avenida Los Estudiantes del municipio de Tumaco, Nariño, uniformados de la Policía Nacional detuvieron a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta en contravía, eludiendo vehículos y quienes colisionaron contra una radiopatrulla en la cual viajaban cuatro agentes. Una vez los patrulleros descendieron del vehículo y detuvieron a los motociclistas, varios habitantes del sector intentaron realizar una asonada, mientras otros intentaban incinerar la patrulla que tenía en su interior chalecos antibalas y un radio de comunicaciones. Según la investigación, los uniformados observaron a una mujer entregar un recipiente con gasolina a quienes pretendían quemar el automotor. Entre ellos, iban Alexis Lucero, quien habría arrojado el combustible al vehículo oficial. La pareja fue capturada durante un operativo realizado en una vivienda del barrio San Judas del puerto nariñense por agentes de la Sijín de la Policía Nacional, cumpliendo una orden de captura emitida el 25 de enero de 2023. Al ingresar al inmueble, observaron a un hombre quien intentó huir por la parte de atrás, siendo interceptado por los uniformados e identificado como iban Alexis Lucero. Atendiendo la solicitud de un fiscal especializado de la seccional Nariño, un juez penal con control de garantías de Tumaco, ordenó privar de la libertad en centro carcelario a Iván Alexis Lucero Castillo y, en lugar de residencia, a Luc Deiner Yepes Osorio. Un fiscal de la estructura de apoyo les imputó a la pareja cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de terrorismo, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público y contrabando de hidrocarburos y sus derivados.